Música Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra actividad saludando a las distinguidas autoridades que hoy nos están acompañando. En primer lugar, saludamos a nuestro alcalde de la comuna de Cabrero, el señor Mario Gierke Quevedo y distinguida señora. Bienvenido, señor alcalde. Saludamos al alcalde de la comuna de Vicuña, vicepresidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales de la región de Coquimbo, y tesorero del capítulo cuarto de la Asociación Chilena de Municipalidades, el señor Rafael Vera Castillo y distinguida señora. Bienvenido a la comuna de Cabrero. Saludamos también al alcalde de la comuna de Hualqui y presidente del territorio Andel, señor Ricardo Fuentes Palma y señora. Bienvenido. Saludamos cariñosamente también al alcalde de la comuna de San Rosendo, don Ovidio Sepúlveda San Martín. Saludo afectuoso a los señores concejales de la comuna de Cabrero, señor Hassan Zavagi Nostrosa, señor Oscar Órdenes Guiñes, señor Mauricio Rodríguez Rivas, señor Farid Farrán Cabezas y distinguida señora, señor Carlos Rosa Soto. Nuestro saludo a los señores consejeros de las organizaciones de la Sociedad Civil de Cabrero. En representación de la Prefectura de Carabineros Bio Bio, saludamos al mayor don Carlos Fernández Neira, comisario, quinta comisaría de Carabineros de Yumbel. Bienvenido. Saludamos también al jefe de la Brigada de Investigación Criminal, PDI Cabrero, comisario Sanín Arancibia Lara y distinguida señora. Bienvenidos. Nuestro saludo al párroco de la parroquia Santa Filomena de Cabrero, padre Rodrigo Villalobos Moreno. Bienvenido, padre. Saludamos cariñosamente al presidente de la Unidad de Pastores Evangélicos de Cabrero, pastor Andrés Ortiz Montesinos. Al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, señor Luis Vega Martínez y señora. Al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cabrero, señor Antonio Figueroa Gómez. Al gerente de operaciones Maciza Andina, señor Lorenzo Chavalos Román. Al gerente de operaciones industriales, división Maderas de Maciza S.A., señor Pablo Vela Plaza de los Reyes. Al subgerente de operaciones, división Tableros Cabrero Maciza S.A., señor Carlos Ducumonzava. A los señores jefes de servicios públicos, en representación del Banco de Estado Cabrero, saludamos a la señorita Maribel Vega Tapia. Saludamos al jefe del Banco de Crédito de Inversiones Cabrero, señor Oscar Valenzuela Faúndez. A la reina Cabrero 2014 y su rey feo, señorita Javiera Cabeza Padilla y señor Brian Rubilar Vega. Saludamos también a los señores jefes de servicios públicos, representantes de empresas, dirigentes de organizaciones vecinales, directores de departamentos municipales, directores de establecimientos educacionales, a nuestros invitados especiales. Y vamos a aprovechar también de saludar a los consejeros regionales que se han unido también a nuestra actividad. Me refiero al señor Javier Beloy Merino y don Eduardo Borgoño Bustos. Bienvenido. Vemos que está junto a nosotros también la Honorable Diputada de la República, la señora María Loreto Carvajal Ambiado. Bienvenida, buenas noches. Queridos amigos, la Municipalidad de Cabrero ofrece esta fiesta costumbrista en su décimo segunda versión, como la principal actividad comunal de invierno que organiza, junto a la fiesta costumbrista a la Cruz de Mayo, que se realizó a comienzos del mes de mayo en la ciudad de Monte Águila, como un valioso medio orientado a construir identidad cultural local, rescatando costumbres, formas de trabajo y expresiones del sentir campesino, permitiendo mostrar la oferta de turismo rural de las diferentes localidades que participan de esta feria. Para iniciar esta actividad, les invito a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, antes de continuar con nuestra ceremonia oficial de inauguración de nuestra fiesta costumbrista Cabrero celebra los santos ya en su décima segunda versión, vamos a realizar una actividad muy importante para nuestra querida comuna de Cabrero. Gracias a la perseverancia, a las gestiones que ha realizado el concejal de nuestra comuna, don Farid Farrán Cabezas y nuestro alcalde, don Mario Gerke Quevedo, esta noche, queridos amigos se procederá a la firma de un convenio de colaboración mutua entre las municipalidades de Vicuña y la municipalidad de Cabrero. Por tal motivo, quiero invitar por favor a este escenario al alcalde de la comuna de Vicuña, el señor Rafael Vera Castillo y a nuestro alcalde, don Mario Gerke Quevedo, para proceder a la firma de este convenio. Convenio que nos permitirá compartir experiencias en educación, turismo, cultura, deporte y recreación. Por favor, señor alcalde, les invito a que ingresen a este escenario para proceder a realizar la firma correspondiente a este convenio de colaboración mutua entre el municipio de Vicuña y nuestro municipio de Cabrero. Esta firma de convenio que permitirá aunar esfuerzos para una mejor gestión entre ambos municipios, gracias a la gestión realizada por el concejal de nuestra comuna, don Farrán Cabezas, y nuestro alcalde, don Mario Gerke Quevedo. Procederán entonces a estampar su firma cada uno de los alcaldes. En primer lugar, lo hace nuestro alcalde, don Mario Gerke Quevedo. Luego, ha puesto su firma el alcalde de la comuna de Vicuña, vicepresidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales de la Región de Coquimbo y tesorero del capítulo cuarto de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y además, en esta noche, ambos ediles procederán a descubrir un obsequio que nos ha enviado la comuna de Vicuña para Cabrero. Por favor, señor alcalde, le invito. Aquí está una gran sorpresa para todos ustedes, queridos amigos, de la comuna de Cabrero. Van a proceder entonces los alcaldes. Ahí está. Un hermoso busto de la poetisa Gabriela Mistral. Directamente desde su tierra, de la comuna de Vicuña, a Cabrero. Un hermoso recuerdo que nos ha traído su alcalde, don Rafael Vera Castillo. Agradecemos a ambas autoridades que nos han acompañado en la firma de este convenio. Y por supuesto, agradecemos también las gestiones del concejal don Farid Farrán Cabezas. Queridos amigos, antes de continuar, vamos a saludar también a una autoridad que se ha integrado a nuestra ceremonia, el honorable diputado de la República, don Jorge Zabag Villalobos. Ya está junto a nosotros también compartiendo esta actividad. Potenciar el turismo rural, la actividad productiva de la zona y que nuestras tradiciones y culturas sigan más vivas que nunca son los objetivos de este gran evento que reúne a la familia. En este espacio, las organizaciones tienen todo dispuesto para agazacar a los visitantes con una amplia oferta de servicios y productos que incluyen lo mejor de la gastronomía típica como también las artesanías más representativas de la cultura local. A continuación, y representando a los expositores de la duodécima fiesta costumbrista Cabrero Celebra a los Santos, se dirige a los presentes la señora Jasna Gatica, expositora de la comuna de Cabrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades, expositores y público presente. En esta ocasión, mis palabras van dirigidas a destacar el apoyo brindado por nuestro alcalde por permitirnos una vez más ser parte de este gran evento donde los emprendedores de la comuna de Cabrero y diversas localidades del país exponen y comercializan sus trabajos y dan vida a esta tradicional fiesta costumbrista Cabrero Celebra a los Santos. En mi calidad de mujer emprendedora, puedo dar testimonio del constante apoyo recibido de parte del municipio, encabezado por nuestro alcalde, don Mario Iyerqui Quevedo, quien ha demostrado su compromiso por fortalecernos el emprendimiento local y lograr alcanzar nuestros anhelos y sueños junto a nuestras familias. Entonces, para finalizar, les invito a seguir trabajando ya que juntos crecemos. Muchas gracias. Queridos amigos, si ustedes recuerdan, el año pasado cuando realizamos nuestra fiesta costumbrista en su versión número 11, también en nuestra querida comuna de Cabrero se realizó una gran actividad como fue ese encuentro de alcaldes que por primera vez sale desde la capital, sale desde Santiago a reunirse en comunas. Y por supuesto eligieron a la comuna de Cabrero porque nuestro alcalde, don Mario Iyerqui Quevedo, también es miembro del directorio de los alcaldes de Chile. Bueno, y en esta oportunidad, qué mejor que la firma de este convenio que recién se ha formalizado entre nuestro alcalde, don Mario Iyerqui, y el señor Rafael Vera Castillo, alcalde de la comuna de Vicuña, quien también nos trajo ese hermoso obsequio que estará presidiendo nuestra actividad durante estos tres días. Bueno, queridos amigos, uno de los objetivos de esta fiesta es la recuperación de las tradiciones y costumbres del campo, con el fin de posicionar a la comuna como territorio turístico, no sólo por sus bellezas naturales, sino también por las riquezas culturales de nuestra gente. A continuación, queremos invitar que ingresen al escenario una excelente agrupación musical de nuestra querida comuna de Cabrero. Me refiero al grupo Los Reyes de Monte. Queremos darle la bienvenida porque ellos serán los encargados de amenizar con un pie de cueca la inauguración oficial de nuestra fiesta costumbrista. Y qué mejor que los representantes, los bailarines, que en esta oportunidad serán los encargados de bailar nuestra danza nacional, son nuestros campeones nacionales, campeones jóvenes año 2013, me refiero a Jason González y Contanza Campos. Ellos son nuestros campeones nacionales de cueca, que en esta oportunidad nos entregarán un pie de cueca acompañado del marco musical del grupo Los Reyes de Monte. Les brindamos un fuerte aplauso. Ahora sí que sigue, pues. Arriba de las palmas. Sáquese la huente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! MÁNDAME QUITAR LA VIDA Ay, ama si es delito en adorarte Ay, ama si es delito en adorarte Que yo no soy el primero Ay, ama que muere, que muere por ser tu amante Ay, ama mándame, mándame quitar la vida Me manda que te olvide Como si fuera una cosita fácil Ay, ama que se diera Me manda que te olvide Ay, ama como si fuera Ay, ama si es delito en adorarte Amor variable Hasta querer a otro caramba Y a mi vieja Como habré de quererte Hasta la muerte No hay primera sin segunda Ni cabecera sin funda Ya tocamos la primera Y nos vamos al tirito con la segunda Arriba las palmas Sáquese los guantes Ahora sí que sigue Arriba las palmas 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 Eres chiquita y bonita Eres como yo te quiero Eres como yo te quiero Pareces campanillita Eres ya de Manuel Platero Eres chiquita y bonita Chiquitita es la novia Chiquito el novio Chiquitita es la cama Del matrimonio Chiquitita es la novia Chiquito el novio Del matrimonio Chiquita linda Y aunque sea chiquita Eres bonita Anda chiquita linda Eres bonita Ahora sí nos vamos con la tercera No pase así de una de ulamo Música Son lagos, son lagos no menos bellos Allá va, allá va, allá viene Como el gran lago ya mi duey Allá va, allá va, allá viene Y mi hueco pa' aquí volve Todos los santos vienen Allá va, verde esperanza El que bebe de sus aguas Allá va, todo lo alcanza El que bebe de sus aguas Allá va, todo lo alcanza Ahora sí que sí Todo lo alcanza Allá va, allá va, la gorro panco Está cerca del Coyegüe Allá va, lejos del ranco El lago Villa de Rica Allá va, cosas más ricas El primer aplauso fuerte y cariñoso Para nuestros bailarines Jason González y Constanza Campos Nuestros campeones nacionales Y por supuesto A quienes fueron los encargados de poner el marco musical Los Reyes de Monte Queridos amigos Hemos recibido algunas notas de saludo y excusas De distinguidas autoridades que lamentablemente Por razones de fuerza mayor No han podido estar presentes junto a nosotros en nuestra actividad Es así como hemos recibido notas de saludo y excusas De Don Jaime Arevalo Núñez Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bio También hemos recibido excusas De Don Luis Barceló Amado Nuestro Gobernador Provincial De Don Esteban Krause Salazar Alcalde de la Comuna de Los Ángeles También hemos recibido una nota de saludos y excusa De Don José Pérez Agente sucursal Cabrero Caja de Compensación Los Andes Y de Don Richard Vargas Narváez Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente De la Región del Bio Bio Además del Ceremi de Agricultura Del Ceremi de Minería de Transporte Para ellos de antemano nuestro agradecimiento Y lamentablemente por razones de fuerza mayor No han podido estar compartiendo junto a nosotros Esta actividad A continuación Señoras y señores Queremos invitar A la primera autoridad comunal Don Mario Gierke Quevedo Para que se dirija a los presentes Por favor, señor alcalde Muchas gracias Bueno, en primer lugar Saludar a cada una Y cada uno de ustedes La verdad que es grato poder observar desde acá Tanto público que ha llegado a acompañarnos En esta inauguración de esta gran fiesta Cabrero Celebra los Santos Quiero saludar a los diputados de nuestro país Y que además son cabrerinos A nuestro diputado Don Jorge Zavac Villalobos Y también a nuestra diputada La señora Loreto Carvajal Ambiado Al alcalde de la comuna de Vicuña Saludarle también a Don Rafael Vera Castillo Gracias alcalde por poder venir Y también junto a su bella esposa Que nos está acompañando Y además nos ha brindado esta oportunidad De firmar un gran convenio Que no me cae la menor duda Que le vamos a sacar mucho provecho Entre Cabrero y Vicuña Y Gabriela Mistral En algún lugar de nuestra comuna Verdad estará ahí Para reconocer también este convenio Y el cariño que usted le ha brindado A nuestra comuna A través de este gusto Así que gracias alcalde Saludar igual a nuestro alcalde De la comuna de Hualqui Y presidente del territorio de Amdel Don Ricardo Fuentes Palma Y su distinguida señora Gracias por venir Venía de muy lejos el alcalde Pero quiso estar aquí presente Así que gracias por ese sacrificio Igual de venir a acompañar A nuestra gente De la comuna de Cabrero Saludar de igual forma A nuestros concejales Que hoy nos están acompañando Veo por ahí a Don Hassan Zavagui Nostrosa A Don Oscar Órdenes Guiñes También veo a Don Mauricio Rodríguez Rivas A Don Farid Farrán Cabeza Y su distinguida esposa A Don Carlos Rosa Soto Que también está acompañándonos Siempre se me queda un poquito de lado La voy a saludar también A mi bella esposa Que hoy también Me ha querido acompañar La verdad que por el tiempo A veces no puede Pero hoy día Le dimos una instrucción Así que gracias por acompañarnos Voy a tener problemas Saludar a nuestros consejeros regionales Que también han venido Le damos la bienvenida A nuestros consejeros Que están representando Nuestra provincia Y peleando los recursos Ahí en la región Me refiero a Don Javier Belloy Merino Y también a Don Eduardo Borgoños Busto Gracias por venir Mis queridos consejeros regionales También saludar A nuestros consejeros De la organización De la sociedad civil Que por ahí también Les estoy observando Y entre medio de nuestros Consejeros De la sociedad civil Veo a mi bella y querida madre Así que también le envío Un saludito a mi mamita Que ahí nos está Acompañando En representación De la prefectura De Carabineros Vivo Vivo Al mayor Don Carlos Fernández Neira Comisario de la quinta Comisaría de Carabineros De Yumbel También Al jefe de brigada De investigación criminal Pedí Cabrero Al comisario Don Sanín Arancía Lara Y también A su distinguida esposa Al párroco De la parroquia Santa Filomena De Cabrero Al padre Rodrigo Villalobos Moreno Gracias por venir Al presidente De la unión De pastores Evangélicos De Cabrero El pastor Don Andrés Ortiz Montesino Gracias por estar Acompañándonos Bueno Al presidente De la unión Comunal Estamos Con buena Compañía Hoy día Al presidente De la unión Comunal De juntas De vecinos Luis Vega Martínez Y su distinguida señora Al superintendente Del cuerpo Bomberos De Cabrero A don Antonio Figueroa Gómez Al gerente De operaciones De Maciza Andina Don Lorenzo Chavalos Román Gracias por venir Y por traer también A los representantes De madera Y de tablero Me refiero ahí A don Pablo Vela Y a don Carlos Ducumon A jefe De servicios públicos En representación De Banco Estado De Cabrero A la señorita Maribel Vega Tapia Jefe de Banco Crédito de Inversiones De Cabrero BCI A don Oscar Valenzuela Faúndez A la reina De Cabrero También nuestra reina Nos está acompañando Junto A nuestro rey Javier A cabeza Padilla Y don Brian Rubilar Vega También saludar A representantes De empresas Dirigentes De organizaciones Vecinales Directores De departamentos Municipales Directores De establecimientos Educacionales Invitados Especiales Señoras Y señores La verdad Que muy contento De poder Estar Como les dije Al comienzo Mirándoles Desde acá Con tanto Entusiasmo Para darle La partida A esta fiesta Costumbrista Cabrero Celebre A los Santos Le ha tocado La ciudad De Cabrero Le ha tocado Esta gran fiesta Que ustedes Ya pueden presenciar En donde vamos A tener Tres días De entretención Y hoy día Estamos Dando el vamos A estos tres días De muchas actividades Yo les quiero decir Además Que sonrían Porque están Siendo Grabados Esta grabación Está saliendo En vivo En la comuna De Cabrero Así que cuando Pase la camarita Mándenle un saludito A algún familiar Porque la comuna De Cabrero Les está observando Desde este minuto Estamos saliendo En vivo Así que A los chicos De TBC Mi canal Un gran saludo Por el esfuerzo Que ellos realizaron Para poder sacar Esta señal En vivo Y también Darle la posibilidad A muchos vecinos Que por distintas razones No pueden llegar Van a poder ver El show Desde sus casas Así que muy contento Por todo Quiero saludar A todos nuestros Stamps Tenemos alrededor De 100 Stamps Entre artesanos Y vecinos Que vienen Con su producto Agro procesado A todos nuestros Emprendedores A nuestra 8 cocinería 8 mazandería A todo el comercio Que está Verdad Instalado Tanto en este Galpón Multievento Como también Al lado En el polideportivo Y aquellos que están También afuera Del galpón Un saludo para ellos Y gracias por Apoyarnos En esta gran Fiesta costumbrista La fiesta igual Es para ustedes Porque si no estuvieran Nuestros Stamps Nuestra amazandería Nuestra cocinería Lamentablemente No podríamos Llevar adelante Esta fiesta Porque ellos También le dan vida Y le dan la oportunidad Para que ustedes Puedan disfrutar Con su familia Con sus amigos Alguna empanada Alguna sopa y pilla Un plato típico De nuestra zona Así que Felicidades a ellos Que les vaya muy bien En estos tres días Y que bueno Que nosotros Podamos solidarizar Igual Con nuestros Emprendedores Aquí tenemos Microemprendedores Pequeños emprendedores Pequeñas empresas Hay que decirlo Familiares De verdad Que buscan Que buscan La oportunidad En nuestras fiestas Para poder salir Adelante Y poder tener También Una inyección De dinero Para sacar Adelante Las familias Así que Yo les deseo Mucho éxito Y les invito Igual A todos ustedes Que puedan disfrutar Estos tres días Vamos a tener A los Guasos De Algarroal Mañana Les quiero pasar El dato Tenemos dos pantallas Gigantes Vamos a dar El partido de Chile Los vamos a transmitir En vivo El partido de Chile Al mediodía En donde vamos a tener La oportunidad Si Dios nos ayuda Para ver Verdad El triunfo De nuestra selección chilena Después de eso No paramos con show Vamos a tener Muchas actividades En la tarde Vamos a tener La sol y lluvia Un gran grupo musical Verdad Nacional Que va a venir A Cabrero A deleitarnos Con su música Y el día domingo Vamos a rematar Con los charros De Lumaco Ahí para bailar Para entretenernos Para irnos Con mucha energía Y empezar la semana De la mejor forma posible Así que Todos invitados A disfrutar Gracias por venir Y que Dios nos acompañe En estos tres días De fiesta costumbrista Muchas gracias Bueno Queremos agradecer Las palabras De nuestra primera autoridad El señor Mario Y el que veo Bueno Él recién mencionaba Que esta actividad Esta ceremonia Se está viendo En muchos hogares De nuestra querida Comuna de Cabrero Gracias Gracias al trabajo De la gente Este de TBC Mi canal Nuestro canal local De televisión En la señal 4 De cable del sur Y además Las personas Que no tienen La señal de televisión Nos pueden Escuchar a través De la radio Porque también Hay dos radioemisoras De nuestra querida Comuna de Cabrero Como son Radio Carina Y FM10 Que también Están llevando Todas las alternativas De esta fiesta A muchos hogares De nuestra comuna De nuestra provincia De nuestra región Y más allá Así que para ellos Yo pienso que es necesario Que les brindemos Un cariñoso aplauso Queridos amigos A continuación Queremos invitar A una visita Al alcalde De la comuna A los presentes Que hoy nos acompañan Nos escuchan Y nos ven En esta hermosa actividad Muy buenas tardes Estimados Vecinos de Cabrero Quiero saludarlos Afectuosamente Quiero saludar Y agradecer Al alcalde Mario Yerque Por la invitación Que me ha hecho La verdad Es que vengo Desde muy lejos Pero quería estar aquí Porque para nosotros Es tremendamente importante Para quien les habla Presidente Del territorio AMDEL Que compone Seis comunas Del secano interior Es importante Poder estar En estas actividades Yo Quiero entregarles El siguiente mensaje Primero Decirles De que Este territorio Tiene Como proyecto Levantar Iniciativas En conjunto Que permitan A estas comunas Poder Enlazarse En la conectividad En el desarrollo productivo En las diversas actividades Que De alguna u otra manera A veces A veces en forma individual Es difícil Sacarlas adelante Pero a través De esta asociación Hemos podido conseguir Muchos proyectos Y muchas iniciativas Yo quiero dar Una sola Que es importante Para nosotros Y que tiene que ver Con estos eventos Hace poco tiempo atrás Nos adjudicamos Por cerca De 470 millones De pesos Una carpa Para cada comuna Que involucra Poder tener Una infraestructura Móvil Para los eventos Que no se pueden hacer En estos lugares Preestablecidos Y poder sacarlas A los territorios Más rurales Hemos trabajado Fuertemente Para que esto Se consiga Y en eso Yo quiero Agradecerle A Mario Por su compromiso Él es un alcalde Que está en su primer periodo Y que ha puesto Toda su energía Y que ha puesto Todo su empeño Para que primero Que todo Su comuna Se levante Pueda salir adelante Pero también Para que el territorio Pueda funcionar Quiero agradecer También A sus concejales Por ese apoyo Incondicional De creer En la asociatividad Quiero entregarles Y decirles De que es posible Juntos salir adelante En estas fiestas Yo les pido De que no las miren Como unas fiestas Que solamente Tienen que ver Con la entretención La esencia De estas fiestas Primero que nada Es Levantar el emprendimiento Dar oportunidad De trabajo A nuestra gente Dar oportunidad A todos los que quieren De alguna u otra manera Desarrollar Un pequeño negocio Y en definitiva Y en definitiva Dar oportunidad A nuestras comunas A que se desarrollen Aquí Lo importante No son las cosas Pequeñas No son las cosas Mezquinas Para nosotros Lo importante Es que tenemos Alcaldes Que trabajan Con un sentido común Que tenemos Alcaldes Que trabajan Con objetivos comunes Que es Trabajar por toda su gente Y en ese aspecto Yo quiero destacar La labor De cada uno De nuestros alcaldes Del territorio Hoy día Para mí Era importante Poder estar Testimoniando Que nosotros Trabajamos Y queremos Seguir trabajando Para nuestra gente En estas comunas Que hoy día Se levantan Para decir Que están presentes Y que quieren surgir Así que Mario Gracias por tu invitación Gracias Por tener Al territorio Presente Y gracias Por el esfuerzo Que haces Por tu gente Por tu comuna Y no me cabe duda Que te va a ir Muy bien En estos cuatro años Y que se van a llenar De grandes proyectos De grandes iniciativas Y en definitiva Vamos a poder Conseguir Lo que nosotros Queremos para nuestra gente La alegría Una sonrisa Y mejorar Su calidad de vida Un abrazo fraterno Para todos ustedes En nombre de Dehualqui Y en nombre Del territorio Amdel Que les vaya Muy bien En esta fiesta Y que Dios los bendiga Muchas gracias Aplausos 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 Agradecemos Esas sentidas palabras Del señor Ricardo Fuentes Palma Alcalde de la comuna Dehualqui Y presidente Del territorio Andel Les voy a contar Queridos amigos Una vez finalizada Nuestra ceremonia Aquí En el escenario principal Nuestras autoridades Se trasladarán A realizar El tradicional Corte de cinta El recorrido Por los stands Tanto aquí En el galpón Multieventos Como en nuestro polideportivo Y nosotros vamos a seguir Con un gran show artístico Acá en este escenario Estaremos Una vez más Junto a los Reyes de Monte El grupo Millaneco Y por supuesto La actuación estelar De los Guasos De Algarrobal Que ya están Junto a nosotros A continuación Señoras y señores Se procederá A la bendición De este lugar Donde se desarrolla Esta gran fiesta Queremos invitar Al padre Rodrigo Villalobos Moreno Párroco De la parroquia Santa Filomena De Cabreno Para que entregue Su bendición Por favor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo A todos ustedes Primeramente Decirles que En esta inauguración Que vamos a hacer Con todo El amor Que Dios nos regala Primeramente Para compartirlo No solo Para dejarlo Como un elemento De conocimiento Sino Por sobre todo Ponerlo en práctica Y todo lo que En este lugar Nosotros hagamos Sea para nuestro bien Y por supuesto También Para el bien De los demás Vamos a escuchar Las palabras Del apóstol San Pablo A los corintios Ya sabéis Que en el estadio Todos los corredores Cubren la carrera Aunque uno solo Se lleve el premio Corred así Para ganar Pero un atleta Se impone Toda clase De privaciones Ellos para ganar Una corona Que se marchita Nosotros En cambio Una corona Que no se marchita Por eso corro yo Pero no al azar Boxeo Pero no En contra Del aire Mis golpes Van a mi cuerpo Y lo tengo A mi servicio No sea que Después de predicarlo A los otros Me descalifiquen A mí Palabra De Dios Te alabamos Señor Una breve reflexión Ya que estamos En un clima Mundialero Todos nosotros Hemos visto Por sobre todo Los partidos De nuestra selección En el texto Que hemos leído San Pablo Mirando El coliseo romano De lo que hoy Son ruinas Prácticamente Pero en aquel tiempo Tenía mucha relevancia Porque en ese lugar Se realizaban Carreras Eran atletas Que participaban Con la única Intención De conseguir Un premio Fijándose en eso San Pablo dice Así como Esos atletas Se imponen Moderaciones En la vida Para ganar Una corona Que se marchita Del mismo modo Los cristianos Debiéramos Hacer lo mismo Pero para alcanzar Una corona Que no se marchita Y todos sabemos Que para los cristianos Esa corona Es el cielo Y la privación Por tanto Dice en relación Con llevar Una vida En la justicia En la verdad Y en el amor Sometiendo nuestro cuerpo A la voluntad De Dios Donde él reside Que es el alma Que todo cristiano Ha sido Recreado Por Cristo En su vida Pidamos por tanto En este día Para que todo lo que aquí Se realice Tenga como consecuencia Positiva El amor de Dios Señor Te alabamos Sin cesar Porque todo lo dispones De modo admirable Y moderas Con sabiduría El trabajo Y las ocupaciones De los hombres Concediéndoles Un tiempo De descanso Y honesta diversión Para reposo De su cuerpo Y alivio De sus mentes Imploramos Señor Tu clemencia Para este lugar En donde se celebrará Dignamente A cada uno De tus santos Para que en este lugar Cumpla Debidamente La misión Que tú le has Encomendado A partir De la inteligencia Y la voluntad De los hombres Así Asegure La salud Del cuerpo Y de la mente De modo que Los que aquí acudan Se enriquezcan Mutuamente Con un trato Fraterno Y digno Y todos juntos Talabemos con alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Todos ahora Como hijos de Dios Dirijámonos A nuestro Padre del Cielo Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y el Señor Les acompañe siempre Nos quedamos ahora En la paz del Señor Y que tengan Una linda fiesta Un aplauso Para ustedes mismos El presidente De la unidad De pastores Evangélicos De Cabrero Pastor Andrés Ortiz Montesino También Procederá A efectuar La bendición A esta fiesta Costumbrista Estimadas autoridades Y distinguidos vecinos Pueden quedarse sentaditos Solamente ocupar Un minutito Para mí Es muy grato Dirigirme a ustedes En esta tarde En que se inaugura Esta fiesta folclórica Denominada Cabrero Celebra a los Santos En relación Al nombre Santos Recordemos A los antiguos Santos Que describe La Biblia Por mencionar Algunos Que fueron Discípulos De Jesús A Juan Por ejemplo Pedro Pablo Y otros Que también Fueron llamados Apóstoles ¿Qué caracterizaba A estos hombres Grandes hombres Que fueron llamados Santos? Buscando en el diccionario De la Real Academia De la lengua española La primera definición De la palabra Santo Dice Perfecto Y libre Toda culpa Apartado Separado Podemos plantear Una interrogante ¿Puede un ser humano Tan común Como un simple Pescador De Galilea Al referirme A Pedro Con las mismas Imperfecciones Y culpas De pecado Como cualquiera De nosotros Pudo ser llamado Santo Al estudiar Su vida Vemos que esto Solo lo logró Cuando se acercó A Jesús Su maestro Dejó todo Por seguirle Aprendió De sus enseñanzas Y las practicó Transformándolo En una persona Que Dios Llamó Santo No por sus Propios méritos Sino porque Jesús Tomó su vida Perdonó sus pecados Y lo purificó Entonces Desde ese momento Dios Vio a Pedro Como un hombre Santo Entonces Este razonamiento Bíblico Nos permite Explicar El por qué Dios dice En su palabra Sed santos Como yo soy Santo Dios Nos llama A apartarnos A una vida Con él Solo a través De Jesús Además La Biblia Agrega Que sin santidad Nadie verá A Dios Refiriéndose A tener una vida Con Jesús Esto es Importante E interesante Punto que hemos Descubierto En relación A esta entretenida Fiesta O celebración A los santos Que nuestra comuna Ha incorporado A su cultura Les voy a pedir Que se coloquen En pie Y les voy a Invitar A que se Unan A la oración Que vamos a pedir Al Señor A nuestro Dios Que Él toque Nuestras vidas Y nos haga Entender La importancia De la santidad Que Dios Quiere de cada uno Y simplemente Dejar Que nuestras vidas Se acerquen A Dios A través De Jesús Que todo Se desarrolle Toda esta actividad Se desarrolle En un ambiente Sano Libre de violencia Y que Dios Bendiga a cada uno De las personas Que están en este lugar Nos vamos a dirigir En oración A Él Querido Dios Una vez más Te pedimos Y imploramos Ante Ti Una bendición Especial Señor Para cada una De las personas Que está en este lugar Que va a visitar Este lugar Que sea un tiempo De esparcimiento Que sea un tiempo De alegría Que sea un tiempo De compartir Y de conocer Lo que nuestra cultura Y nuestra comuna Nuestro pueblo Ofrece Gracias te damos Por cada uno De ellos Pero más te pido Señor Por las vidas De cada uno Cómo nos presentamos Ante Ti O Dios Cuál es nuestra Cómo Tú nos ves Nos ves santos Solamente tenemos Que apartarnos Y acercarnos A Ti Que Dios Bendiga a cada uno En el nombre de Jesús Te lo pedimos Dios Amén Amén Que Dios les bendiga Queridos amigos Ya se ha procedido A realizar La bendición oficial De nuestra fiesta Costumbrista Cabrero Celebra a los santos En su décima Segunda versión Queremos invitar A las autoridades Presentes Al sector De los stands A realizar El tradicional Corte de cinta Dando así La partida oficial A esta fiesta Costumbrista Cabrero Celebra a los santos Por favor Invitamos A nuestras autoridades Encabezadas Por nuestro alcalde Don Mario Guierge A proceder A acercarse Al sector De los stands Para el tradicional Corte de cinta Y nosotros Y nosotros desde ya Vamos a invitar Que ingresen Al escenario Nuestros amigos De esta agrupación Musical ranchera Los Reyes de Monte Serán los encargados De entretenerles A todos ustedes Mientras nuestras autoridades Realizan El corte de cinta Y por supuesto El recorrido Por los diferentes Están ubicados Aquí en el galpón Multieventos Como en nuestro Polideportivo Luego de ese recorrido Las autoridades Regresarán A este sector Del escenario principal Para seguir presenciando Nuestro gran evento No se olviden Que en un rato más Estaremos junto Al conjunto Folclórico Millanejo Para cerrar Nuestra primera jornada Junto A los Guasos De Algarrobal Queridos amigos Una vez más En nombre de la Municipalidad de Cabrero Estamos agradeciendo A cada uno de ustedes Que nos honra Con su presencia El día de hoy Mientras Se realiza El corte de cinta Y las autoridades Inician el recorrido Por los Están Nosotros Nos quedamos aquí En el escenario principal Junto a Los Reyes De Monte Sí Ya no más Y se vienen las cumbias Entonces De siempre De nuestro campo chileno Al estilo De los Reyes De Monte Compadre De Monte Águila Con amor Y dicen Si yo pudiera saber De misterios Y en el sueño Y cuando nos han dormido Soñarán Las cosas De A noche te vi Yo te vi en tu sueño Eras una reina Coronada por estrella Y la luna te alucinaba Y la luna te alucinaba Y el día te daba su luz Y los angelitos te miraban Y el sol te iluminaba De lo bonita que eras tú Anoche te vi Yo te vi en un sueño Y eras una reina Y eres una reina Coronada por estrella Y la luna te alucinaba Y la luna te alucinaba Y ella te daba su luz Los angelitos te miraban Que el sol te iluminaba De lo bonita que eras tú Mariposa vanidosa, que vuela de rosa en rosa Con el amor no se juega, el amor es otra cosa Mariposa vanidosa, ya no me hagan más sufrir Mañana en la noche vengo, oye si me das el sí Mariposa de mil colores Ten cuidado porque la red es de mis amores Y algún día llueve de ver Y prisionera de mi cariño Toda la vida entre mis brazos te detiene Mariposa de mil colores Ten cuidado porque la red es de mis amores Y algún día llueve de ver Y prisionera de mi cariño Toda la vida entre mis brazos te detiene Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, sé que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Ay, toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, sé que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y las palmas arriba Toma tu sillón y pónselo a la burrita Mételo a la burrita, pónselo a la burrita Ay, toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, sé que va a llover y el camino es culebrero Camino es culebrero, camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ah, toma! ¡Súmere! ¡Ahí se queda compadre! ¡Con los rayos de monte! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí no más compadre! Muchas gracias Para nosotros un verdadero placer estar esta noche aquí con ustedes En esta gran fiesta Agradecer a la ilustre Municipalidad de Cabrero por la invitación Y a su alcalde, don Mario Hierque Así es que esta noche vamos a hacer algunas norteñas, corridos Cumbias y unas baladitas por ahí Ya no más, entonces Se viene este correteado, ¿qué dice compadre? En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un quillero Y decían sus cantares tan tristes Como daría un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Y aunque sea tu querer y castigo Aun sabiendo que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida No ves que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viente querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 viente mi vida Vuelve, vuelve, viente mi vida Para llevar hasta tu hogar algo extra Todos los viernes a las 19.30 horas Por TVC Mi Canal No te puedes perder Una producción que revolucionó las salas de clases Festival de la Voz Escolar Solo por TVC Mi Canal Vuelve, vuelve, viente mi vida Vuelve, vuelve, viente mi vida No ves que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viente querida Por lo pasado yo te perdono Yo te perdono Vuelve, viente mi vida Con los reyes delante compadre Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida De monte, de monte Águila Con amor, compadre ¿Qué dicen? Las flores de mi florero son como tu devolita. Las flores de mi florero son como tu devolita. Pero qué bonito huelen en medio de tus ramitas, en medio de tus ramitas. Pero qué bonito huelen. Primero compra el florero, después lo llenas de flores. Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, cómo han llorado mis ojos. Flores rojas, flores blancas, le compre pa' tu florero. Si te gustan, dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gustan, dame un beso. ¡Eso! ¡Súbele! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Con las cumbias de siempre, compadre! Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma, en Curico encontrará la manzana sabrosona. Si usted quiere comprobar de su belleza y su aroma, en Cabrero encontrará la manzana sabrosona. Ya está en la quinta más chica, se encuentra la deliciosa. Por eso es que voy cantando así esta canción hermosa. ¡Qué linda pinta, qué rico aroma! ¡La manzana sabrosona! ¡Qué rica, es que sabrosa! ¡Ay, qué linda pinta, qué rico aroma! ¡La manzana sabrosona! ¡Ay, qué rica, es que sabrosa! ¡La manzana sabrosona! ¡Arriba! ¡Súbele! ¡Qué súper, súper! Que linda pinta, que rico aroma La manzana sabrotona, que rica es, que sabrosa Que linda pinta, que rico aroma Que rica es, que sabrosa Y la música cien por ciento en vivo, compadre De los reyes de monte Arriba, cariño, cariño Mande una carta por la mañana En el piquito de una paloma Para que sienta lo que te quiero Lo que yo sufro por tu persona En esa carta te dije triste Porque me tienes abandonado Regresa pronto para quererte Y para tenerte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias de mi querer Que ya no vivo sin tu cariño Ya no puedo tu amor perder Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias de mi querer Que ya no vivo sin tu cariño Ya no puedo tu amor perder Dale, sube, 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 compadre Paloma blanca, paloma blanca Dame noticias de mi querer Dame noticias de mi querer Y ya no vivo sin tu cariño Y ya no puedo tu amor perder Eso, para todos los picados Para todos los picados en araña, compadre Arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Hey, 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 Hey Eso Si te pica esa leñita, te vas a poner a llorar Yo corriendo irte pa' tu casa, para poderte consolar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No, no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debieras jugar con ella, pa' que no te vayas a picar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 te ibas a ponerte a llorar Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 te ibas a ponerte a llorar ¡Eso! ¡Acerruño! ¡Con sabor, con sabor! Ay, 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 la arañita te va a picar Ay, 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 ibas a ponerte a llorar Ay, ay, la arañita te va a picar Ay, 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 ibas a ponerte a llorar ¡Zumba! 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 Y los reyes de monte, compadre Muchas gracias Bueno, muchas gracias Aquí yo creo que Cabrero está rompiendo con todos los mitos De que uno nunca es profeta en su propia tierra Somos de Cabrero, del sector Monte Águila Muy orgullosos de estar aquí, llegar aquí Siempre se les da la oportunidad a los grupos locales Así que muy contentos Vamos a hacer un temita para los más enamorados De unos grandes amigos nuestros Dicen Tanto tiempo en la misma situación Atrapada en una fría relación Con un tipo antipático Que te rompa el corazón Déjalo ya Él nunca te ha amado Ni te amará Olvídalo Olvídalo Que no te das cuenta Que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Dígalo ya Has notado Que tu forma de mirar Se ha tornado Triste de tanto llorar Él solo te ha dado La lágrima Es un tritón Déjalo ya Déjalo ya Déjalo ya Él nunca te ha amado Ni te amará Olvídalo ya 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 ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el ritmo sabrosón. Vamos a hacer un mix de otros grandes de nuestros amigos rancheros norteños, que en estos minutos recorren toda la Argentina. Ellos son nuestros amigos Los Halcones Negros, y la cual quisimos rendirles un homenaje. Ellos llevan muchos años haciendo esta música norteña, y han sido pocos los grupos que han podido perdurar en el tiempo. ¡Los Halcones Negros! Ya no más Entonces ahora si ya estamos listos Los reyes de monte Y en este homenaje Para los halcones negros Al estilo De los reyes que dice Para todas las reyes Dice Y de monte águila Con amor compadre Con reyes de monte No más Cuando te conocí Te llevé a mi jardín Y bajo las estrellas La luna llena Entre las flores Te decía adiós Y yo me enamoré De toda una mujer Cuando la quieres bien Ya va a volver a besar tu boca Cuando te conocí Te llevé a mi jardín Y bajo las estrellas La luna llena Entre las flores Te decía adiós Y yo me enamoré De toda una mujer Cuando la quieres bien Ya va a volver A besar tu boca A tu jardín Llévame A tu jardín Quiero ir A tu jardín De rosa A tu jardín Llévame Quiero escuchar otra vez Que sigues siendo diosa A tu jardín Llévame A tu jardín Quiero ir A tu jardín De rosa A tu jardín Llévame Quiero escuchar otra vez Que sigues siendo diosa Dicen Eso Para que se escuche bonito Compadre A tu jardín Llévame Llévame Quiero escuchar otra vez Que sigues siendo diosa A tu jardín Llévame A tu jardín Quiero ir A tu jardín De rosa A tu jardín Llévame Quiero escuchar otra vez Que sigues siendo diosa Aliento Dicen Con sabrosura Compadre Lo dice Me caíste Como lluvia del cielo Que el temperero Refresco en la planta Te bendiste De a poco A mi sueño Y te engrinaste Mi mente Y mi alma Me enredaste En tus brazos Y besos Conocí Los hilos De la luna Me atrapaste Hasta el fondo A tus ojos Sin saber Si es mi mano Por tu cara Pero hay un problema Que estoy tan enamorado Y voy donde quiera Ando como anotizado Pero que problema Enamorarse equivocado Por tu altura Y por tu huella Enamorado Enamorado Dicen Y la palmita Surriba Así, así Dicen Pero hay un problema Que estoy tan enamorado Y voy donde quiera Y voy donde quiera Con sabrosura Con sabrosura Con madres Sabor 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 Y vamos a hacer Unas norteñas De esas que se bailaban A cogotito cruzado Antiguamente De esas que se bailaban A cogotito cruzado Decía De esos aquellos Que le encantaría Que lo mataran A besos Sobre todo Los camarógrafos De TVC Mi canal Son así Estos quieren morir Que los maten A besos Así que Para toda La gente Los reyes de monte ¿Qué dice compadre? Sí Estás acabando Conmigo No soy Ni la sombra De lo que antes fui De tanto amor Que me has dado Me estoy acabando Pero muy feliz Me muero En tus brazos Mi vida Que sea muy cerquita De tu corazón Porque no habrá muerte Más linda Que morir en brazos De mi gran amor Dice Mátame a besos Mátame a besos Con tu pasión Quiero morir en brazos Quiero morir en brazos Quiero morir en brazos Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Y mátame a besos Con los rayos de monte compadre De don de águila con amor Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Me ha vencido Hazme sentir Así la muerte En tus brazos morir Mátame a besos mi amor Junto a los reyes de monte Muchas gracias Ya nomás Y con esta ya nos vamos despidiendo Entonces Con las cumbias de siempre De nuestro campo lindo Nuestro campo chileno compadre Que están en nuestra retina Así es que Si se la sabe Canten, bailen Porque con esta ya nos vamos ¿Qué dice compadre? Súbale que súbale que súbale Con las cumbias de siempre De nuestro campo lindo compadre Al estilo de los reyes de monte Y de monte águila con amor compadre Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño Me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la esperé Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que la esperé Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como tú ves Más yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que sea feliz ¿Dónde estás? Una norteña y una sureña Me dijo negro ven a bailar Bailemos cumbias, bailemos rumba Pero bailemos de aquí para allá Una norteña y una sureña Me dijo negro ven a bailar Bailemos cumbias, bailemos rumba Pero bailemos de aquí para allá Pero muévete pa'lá Pero muévete pa'lá Pero baila sureñista Pero báilece con paz Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá, pero baila surelista, pero báilese con paz. Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá, pero baila surelista, pero báilese con paz. Cada vez que te miro pasar por mi casa, no sé qué me da, me dan ganas de hablarte y decirte cositas como la de antes Carmen Soledad. Cada vez que te miro pasar por mi casa, no sé qué me da, me dan ganas de hablarte y decirte cositas como la de antes Carmen Soledad. Oye Carmen Soledad, dime por qué no eres franca, si con lo que ha sucedido yo ya perdí la esperanza. Oye Carmen Soledad, dime por qué no eres franca, si con lo que ha sucedido yo ya perdí la esperanza. Oye Carmen Soledad, dime por qué no eres franca, si con lo que ha sucedido yo ya perdí la esperanza. ¡Oh, oh, oh! ¡Jumbane, zumbane, zumbane, zumbane! Ahí nomás, muchas gracias, será hasta la próxima, gracias, gracias. Bueno, el aplauso cariñoso queridos amigos para estos grandes artistas que han iniciado nuestra actividad. Los Reyes de Monte. Ellos dijeron, nadie es profeta en su tierra. Bueno, ellos sí están demostrando con creces que sí han triunfado, no solamente en su tierra, sino mucho más allá. Queridos amigos, chiquillos, a ver, esperemos un poquito. Ellos no se pueden retirar del escenario porque la Municipalidad de Cabrero les quiere entregar un recuerdo. Viene nuestro alcalde, acá viene don Mario Guierque, para hacer la entrega de un reconocimiento, un hermoso diploma a los Reyes de Monte. Esta agrupación que también nos ha acompañado en la difusión de nuestra actividad en diferentes comunas donde hemos estado difundiendo este evento que está realizando la Municipalidad de Cabrero. Aquí está, don Mario Guierque, nuestro alcalde, para entregar ese reconocimiento. Don Manuel Aguilera, su director musical, recibe el reconocimiento de la primera autoridad de la Comuna de Cabrero. Gracias muchachos por estar compartiendo este escenario junto a nosotros y haciendo vibrar a nuestro público y a quienes están a través de las ondas radiales y la televisión viendo nuestro gran evento. A cambio del diploma, una más, pero sí al público, le vamos a invitar, por favor, las personas que están tras la reja que vengan acá, tenemos muchas sillas disponibles para ustedes. Vamos con el último tema junto a los Reyes de Monte porque nuestro evento está recién comenzando. Así es que este tema con mucho cariño para ustedes de parte de los Reyes de Monte. Muchas gracias, agradecidísimo por el cariño. Así es que con esta ya nos vamos entonces. Aprovechen de bailar, chiquillos. Esto va para ustedes, para todos ustedes, para los chiquillos ahí que se han bailado todas. Han bailado todas las chiquillas, un saludo para ustedes. Gracias por el apoyo a todos. Así que con esta ya nos retiramos. ¡Qué dice, compadre! ¡Qué dice, compadre! ¡Qué dice, compadre! ¡Pum, pa! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Zúmbale, zúmbale, zúmbale! ¡Póngale, bolito! ¡Qué dice, compadre! ¡El hermano muere! ¡Ay, ay, ay, cariño! ¡Cómo más se mata! ¡El que a tierra mata! ¡Tardero del día! ¡Cómo yo he sufrido, mi amor! ¡Sufrirás un día! ¡Y esto dice, eh! ¡Ay, vale, compadre! ¡Y sin llorar, sin llorar, cabrero! ¡Arriba la espalda, chiquillos! ¡Hey, hey, 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 hey! Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a burlar de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me importa fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Que este es otro y uno más y que más la Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda dónde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Colegiala, tuya rosa en botón Dime que soy tu dueño, di que soy el dueño de tu corazón Colegiala, tu eres el amor mío Como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío Colegiala, tuya rosa en botón Dime que soy tu dueño, di que soy el dueño de tu corazón Colegiala, tu eres el amor mío Como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío Todas las marianas al pasar, para tu colegio a estudiar Quisiera ser el rayo del sol que acaricia tu cara O tal vez si el aire caite besa, con la puerta adorna tu cabeza Un libro que guarda la ilusión que a tus ojos alzona ¡Zúper! Muchas gracias Ahora si los reyes de monte ya se despiden compadre Ya se vienen las otras agrupaciones O tal vez el aire caite besa, con la puerta adorna tu cabeza Un libro que guarda la ilusión que a tus ojos alzona Ahora si compadrito wey Muchas gracias ¡Los reyes de monte! ¡Ahí se va! ¡Za, za, se acabó! Muchísimas gracias El aplauso fuerte y cariñoso para despedir a estos grandes artistas Nuestros, los reyes de monte Los encargados de iniciar nuestra actividad Aquí, en la décimo segunda versión de nuestra fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos Ellos se van, por supuesto, agradecidos Con un aplauso fuerte del público Que esta noche nos está acompañando Bueno, y también aprovechamos este aplauso para nuestros amigos Que nos están viendo en las pantallas ubicadas allá en nuestro polideportivo No solamente los están, señoras y señores Están ubicados aquí en el Galpón Multieventos También tenemos muchos están Y muchos amigos que están disfrutando Igual que ustedes de nuestro evento Allá en el polideportivo Así que, cariñoso el saludo para ellos No hay que olvidar, señoras y señores Mañana están todos invitados a almorzar Aquí en nuestra fiesta En esta fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos Todos pueden venir al mediodía Almorzar y aprovechar de ver el triunfo de Chile ante Brasil Porque nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo Ya hemos enviado a nuestro personal de TVC, mi canal A Brasil para que nos mande las imágenes De ese trascendental partido entre Chile y Brasil Mañana al mediodía a través de las pantallas gigantes Que están ubicadas acá en nuestro lugar del evento Así es que todos invitados Porque mañana va a ser un día realmente espectacular Y también en el transcurso de la tarde Vamos a tener muchas novedades para compartir junto a ustedes Tenemos un gran evento Una muestra de campeones nacionales de Cueca Aproximadamente 10 parejas de campeones nacionales de Cueca Estarán compartiendo junto a ustedes Aquí en este escenario Y por supuesto que en la noche tenemos un gran evento Donde están todos cordialmente invitados Estaremos con una de las grandes agrupaciones musicales de Chile Me refiero al grupo Sol y Lluvia Y así vamos a ir pasando el día sábado Para llegar al día domingo Cuando estemos en este mismo escenario Señoras y señores Compartiendo junto a uno de los grupos Más famosos de los últimos años De la música tropical ranchera Me refiero a los charros de Lumaco ¿Qué tal vecinos y vecinas de Cabrero? Estamos transmitiendo en vivo para TVC mi canal Y FM10 Aquí desde el caipón multieventos La tubotécima versión de Cabrero celebra los santos Me acompaña el señor Manuel Aguilera Director del grupo Los Reyes de Monte Cuéntenos, ¿cómo se sintió al tocar frente a la comuna de Cabrero? La verdad que siempre ha sido un bonito desafío Poder estar en nuestra comuna, ¿cierto? Y me sentí muy contento Porque creo que cumplimos con lo que queríamos Nuestra gente disfrutó nuestro show Y eso es lo más importante Muchas gracias, fue don Manuel Una excelente presentación Así que le agradecemos nuevamente Estamos transmitiendo en vivo Para TVC mi canal y FM10 Siga la compañía de nosotros Transmitiendo detalle a detalle De esta importante fiesta de nuestra comuna A tomar su ubicación Su cuerpo de canto Porque llega, queridos amigos Desde la hermosa comuna de Lebu El conjunto de proyección folclórica Millaneco Esta agrupación fue fundada el 17 de marzo del año 79 Por un gran folclorista y profesor de esa zona Fallecido ya Me refiero a don José Zarzosa Espinosa Ellos dentro de su larga trayectoria Cuentan ya con tres producciones musicales La primera de ellas Pa' dónde se fue el cantar La segunda Misa a la chilena Y su última producción Cuecas pa' mi ciudad Dentro de Lo que ellos han recorrido Hay grandes escenarios Porque ellos han participado Y se han destacado Por ser uno de los pioneros En el Festival Nacional e Internacional De Folclor de San Bernardo Así también En Bariloche En la República Argentina Ellos Hoy nos van a presentar Una estampa guasa y campesina Propia del centro sur De nuestro querido territorio nacional Llegan a Cabrero Señoras y señores Para recibir Este gran aplauso El conjunto de proyección folclórica Millaneco De la ciudad De Lebu Buenas noches Muchas gracias por la invitación El conjunto Millaneco Va a ser, digamos Dos estampas Vamos a empezar con una estampa campesina Y después Empezaremos con una estampa guasa A continuación Vamos a tocar una tonada para empezar A continuación Vamos a hacer Agreper Vamos a hacer ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! A continuación, una mazamorra. ¡Hola, hola! 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 A continuación, el pequeño. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Y la cordillera me quedó, acaba yo en un pequeño, si tú a pequeñas conmigo, y tú a pequeñas con él. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad. Viva la patria y la libertad. Viva la patria y la libertad. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Una chinita me dijo que la llevará pa'l bajo. Una chinita me dijo que la llevará pa'l bajo. Yo le contente y le dije que te llevé quien te trajo. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? ¿A dónde, a dónde, a dónde estará? Viva la patria y la libertad. 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 V Que salga el congelar y presente tanto amor Cuando se dan claramente que tienes otra pasión Y acuérdate que pusiste Tu mano sobre la vida, la fuerza de que exististe Tu mano sobre la vida, y me dijiste llorando Que jamás te olvidarías Y me dijiste llorando, que jamás te olvidarías Haré un rollito en la arena Y vivo me enterraré Haré un rollito en la arena Y vivo me enterraré Pa' no ver en mano ajena La prenda que yo adoré Y acuérdate que pusiste Tu mano sobre la vida, la fuerza de que exististe Tu mano sobre la vida, y me dijiste llorando Que jamás te olvidarías Y me dijiste llorando Que jamás te olvidarías Para todos los presentes Se ha hecho lo que mandó Se ha hecho lo que mandó Si no ha salido a su gusto, la culpa no tengo yo Y acuérdate que pusiste Tu mano sobre la vida, y acuérdate que pusiste Tu mano sobre la vida, y me dijiste llorando Que jamás te olvidarías Y me dijiste llorando Y me dijiste llorando Que jamás te olvidarías Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! A continuación una canción Gracias. 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 La perdiz es muy celosa cuando pone sus huevitos, la perdiz es muy celosa cuando pone sus huevitos, pero se siente orgullosa cuando vuelan sus pollitos. Pero se siente orgullosa cuando vuelan sus pollitos Salto por aquí, salto por allá, canta una risa, raca, raca, raca Salto por aquí, salto por allá, canta una risa, raca, raca Ahora necesitaremos una re falosa Salto por aquí, salto por allá, canta una risa, raca, raca, raca La concha, la concha como era chica, no reparamos los dos Ahora sí, ahora no, ahora es zampa y adiós, adiós Anoche, anoche de la arena, en una hoja cipre La hoja, la hoja como era lisa, no reparamos los dos Ahora sí, ahora no, ahora es zampa y adiós, adiós Dicen, dicen que tu loca ves adentro, adentro de un arnero Pero adentro, adentro de un arnero Pero ah, pero ahí llevo la prueba con su car Con su carpintero, ahora sí, ahora no, ahora es zampa y adiós, adiós Ahora sentaremos un chincolito Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Que no vi en mi casa, adentro de un convento Chincolito se voló, caramba, para dentro de un convento Súbete, súbete Salió una monja en lo ca, caramba, para dentro de un convento Salió una monja en lo ca, chincolito quedó adentro Salió una monja en lo ca, caramba, chincolito quedó adentro Chincolito se voló, caramba, para arriba de los montes Chincolito se voló, caramba, para arriba de los montes Y allá se pone a cantar, caramba, si él no te esconde Y allá se pone a cantar, mi vida, caramba, si él no te esconde Chincolito se voló, caramba, cuando enamora Chincolito se voló, caramba, cuando enamora Se echa el sombrerito al ojo, caramba, se hace que llora Se echa el sombrerito al ojo, mi vida, caramba, se hace que llora Ahora haremos una juega para terminar lo que es la etapa campesina en este caso Ya acabáis Ya acabáis Ya acabáis Con las palmas, con las palmas, chiquillos ¡Qué bueno! ¡Ay, amor, ay, amor! ¡Ay, arco chilenos también! ¡Ay! ¡Y árbol a casa es pura sueca! ¡Eja! ¡Y árbol a casa es pura sueca! Mi vida ahora... ¡Qué bueno! ¡A колcha, va, soy volviendo! Mi vida ya acolcha... A colcha, va, voy volviendo... Mi vida parale... Parale en darle los ojos... Mi vida vendiga... ¡Infrígale su CrashDima y mi J pancakesDima Mi vida me acaba... ¡KI acá barrio de mi recuerdo! A Santa Cruz llegando, mi vida ya a mediodía A bailarme unas cuecas, mi vida con alegría A Santa Cruz llegando, mi vida ya a mediodía Con alegría y sí, mi vida ya a la oración Irme de cuerpo y alma, mi vida para los locos Mandar a la oración, mi vida para los locos A continuación pasaremos a la estampa Guasa Con una tonadita para empezar Me voy a hacer un vestido ¿Me voy a hacer un vestido, chiquillo? Me voy a hacer un vestido, chiquillo Me voy a hacer un vestido, chiquillo, chiquillo, chiquillo Me voy a hacer un vestido, chiquillo, 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 chiquillo Me voy a hacer un vestido, chiquillo, chiquillo, chiquillo Me voy a hacer un vestido, chiquillo, 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 chiquillo Voy a ser la batonista, me voy a ver como reina Y al verme pasar tiran, me muero por esa negra Y al verme pasar tiran, me muero por esa negra Cuando me vea mi negro se va a poner muy contento Se le va a poner muy contento Y a lo mejor se decide y me pide casamiento Y a lo mejor se decide y me pide casamiento Voy a ser la batonista, me voy a ver como reina Y al verme pasar tiran, me muero por esa negra Y al verme pasar tiran, me muero por esa negra La orquídea que yo tení Seguidilla me pide, te la cual quieres, te la cual quieres Seguidilla me pide, te la cual quieres, te la cual quieres Ser de las amarillas o de las verdes o de las verdes Seguidilla me pide, te la cual quieres, te la cual quieres Seguidilla me pide, te la cual quieres, te la cual quieres Porque las de mi tierra no valen tanto, no valen tanto Porque las de mi tierra no valen tanto, no valen tanto Seguidilla me pide, te la cual quieres, te la cual quieres No hay calle que no tenga piedra ni esquina No hay calle que no tenga piedra ni esquina Una sajuriana Los patos Los patos en la laguna Tirue, tirue la tempestad Tirue, tirue la tempestad Los chiquis Los chiquitos dicen tumbar Y los gran Y los grandes tumbar Y los gran Y los grandes tumbar Dime, dime, dime Que yo te diré Al agua patito Sangúyete pues Al agua patito Sangúyete pues Dime, dime, dime Que yo te diré Al agua patito Sangúyete pues Al agua patito Sangúyete pues Que yo te diré Un castor Un cazador pa' cazar, patidos, patidos a la laguna, patidos, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna, patidos a la laguna, patidos a la laguna, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna, patidos a la laguna, patidos a la laguna, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna. Un cazador pa' cazar, patidos a la laguna. A continuación, una cueca. Oiga, pero nunca sé con el verso, pues. Yo soy de León, señores, y por eso quiero brindar, con mi verso y mi cantar al pueblo de mis amores. Cual bello jardín de flores donde un poeta que nació y por el mundo recorrió hablando de sus riquezas, de su gente y su grandeza, de esta tierra que Dios nos dio. Con la huequita. 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 Por eso quiero brindar, con la huequita que Dios nos dio. Con la huequita. Mi vida yo soy de, yo soy de los señores Mi vida nacido, nacido en esta provincia Mi vida nacido, nacido en esta provincia Mi vida tierra de, tierra de pecadores Mi vida mi de los, mi negocio y controlistas Mi vida yo soy de, yo soy de los señores Cuando venga mi pueblo, mi vida disfrutará Mi gente cariñosa, mi vida lo esperará Cuando venga mi pueblo, mi vida disfrutará Lo esperará y sí, mi vida cueva del toro Cerca de mi llanejo, mi vida está el tesoro Pues con Dios de Navidad, mi vida nunca lo olvides Para terminar Vamos a contar la última cuequita, digamos, cierto Una cueca que está en nuestro tercer CD La provincia de Arauco Para que la baile el público Señor alcalde Señoritas Señor alcalde, primera autoridad Para mañana que ganemos ante Brasil Bailar una cuequita Cierto, tenemos que empezar de ahora mismo Señoritas, caballeros Tengan la maldidad Que se llenen la pista bailando Para ti, ahora mismo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se llene la pista, que se llene la pista! ¡Así le vamos a ganar a Brasil, mañana! ¡Caramba, qué bonita es mi provincia! ¡Feliz estoy! ¡Caramba, tierra que yo tanto quiero de aquí! ¡Yo soy! ¡Caramba, tierra que yo tanto quiero de aquí! ¡Yo soy! ¡Caramba, campesinos, forestales! ¡Feliz estoy! ¡Caramba, pescadores y mineros de aquí! ¡Yo soy! ¡Caramba, qué bonita es mi provincia! ¡Feliz estoy! ¡Buena es la gente de Ebu y la tiruana! ¡Feliz estoy! ¡Caramba, pescadores y mineros de aquí! ¡Feliz estoy! ¡Marca, curar, ni la hués que me hacen señalar de aquí! ¡Yo soy! La gente de Cañete, tores, cumplientes, muy felices todos El señor de Cañete está lejos Ya la cancha, deja un huevito acá Estamos a la andona Vine desde León tocar sin la huella, boludo Voy a pedirle A la nada Que se lleve tu recuerdo, tormento del alma Que se lleve tu recuerdo, tormento del alma Que se lleve tu tirada Y también mi sufrimiento, tormento del alma Voy a pedirle a la nada, tormento del alma Nada tuyo me sirve Que eso es muy cierto Yo te di mi cariño Y tu el sufrimiento, tormento del alma Nada tuyo me sirve Que eso es muy cierto, tormento del alma Que eso es muy cierto, tormento del alma Que eso es muy cierto, tormento del alma Queridos amigos, el aplauso más fuerte Más generoso para estos grandes artistas Que nos han acompañado en nuestra primera jornada De esta fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos El conjunto de proyección folclórica Viñalico de Leu Bueno, chiquillos, vamos a pedir por favor Un representante de ustedes Que nos acompañe acá en el centro del escenario Porque también queremos invitar a nuestro alcalde Don Mario Gierke Para que haga entrega de un reconocimiento Por su destacada participación el día de hoy Su gran actuación en nuestra actividad Aquí viene nuestro alcalde Para hacer entrega de este reconocimiento Para este excelente grupo El conjunto de proyección folclórica Millalenco de la ciudad de Leu Que nos ha acompañado Ellos han realizado un largo viaje Para estar juntos nosotros Compartiendo esta actividad Muchas gracias, chiquillos Que tengan un feliz regreso A su linda ciudad de Leu Muchas gracias por habernos acompañado En esta ocasión Bueno El show va a continuar, señoras y señores Ya están próximos a ingresar al escenario Nuestros grandes invitados estelares Que tenemos para el día de hoy Vamos a reiterar el llamado A esos amigos que están en el sector Allá donde está el audio Acá en el acceso también Vengan, acompáñennos acá en el sector de La Platea Tenemos disponibilidad de sillas Para que ustedes puedan ver A nuestros próximos artistas Cómodamente Así es que no tengan miedo, chiquillos Esta fiesta es de ustedes La Municipalidad de Cabrero La está organizando con mucho cariño Nuestro alcalde, don Mario Guilherme Quiere demostrar el aprecio a su comuna Con esta gran fiesta Que ya se está organizando En su décima segunda versión Así es que ustedes Son parte principal de esta actividad Le invitamos a tomar ubicación Acá en el sector de La Platea Bueno, vamos a revisar un poco del programa Que tenemos para compartir este fin de semana Junto a todos ustedes Vamos a celebrar en grande a todos los santos Mañana no se olviden que a las 11 horas Se abren las puertas de nuestros recintos Para que ustedes ya nos puedan acompañar Porque mañana estaremos Atención A través de las pantallas gigantes Ubicadas Tanto aquí En el Galpón Multievento Como en nuestro polio deportivo Transmitiendo Lo que será El gran partido Entre las selecciones De Chile y Brasil Mañana al mediodía Estaremos transmitiendo Ese gran evento A través de nuestras pantallas gigantes Así es que ustedes Pueden venir Con su familia A aprovechar De recorrer Nuestra feria Tenemos más de 100 stands Para que ustedes puedan Disfrutar De la artesanía De los productos típicos De nuestra zona Y también Vamos a dar inicio Por supuesto A lo que será Nuestro campeonato De Rayuela También Nuestro programa Incluye Carreras a la chilena Los amantes De las carreras a la chilena También Mañana están invitados A compartir Junto a nosotros Porque tendremos Esa gran actividad Y una vez finalizado El partido Queridos amigos Les voy a contar Que estaremos En este escenario Compartiendo Con grandes bailarines De nuestra danza nacional Vamos a realizar Una muestra A cargo de campeones Nacionales Y regionales De Cueca Que ya están En nuestra comuna Han venido Aproximadamente 10 parejas Para entregarnos Todo su arte Sobre este escenario Bailando Nuestra danza nacional Mañana Eso lo vamos a realizar Una vez finalizado El partido Y recuerden Que tenemos Durante la tarde También una jornada Completa Con muchas novedades Estará El conjunto Folclórico Los Mingaqueros De la ciudad De Arauco Además Las águilas del monte Con todo el humor Campesino Estarán presentes Compartiendo acá Junto a ustedes Y para cerrar La noche Junto al grupo Sol y lluvia Así vamos a ir pasando Hasta llegar Al domingo El domingo Cuando es Nuestra jornada De clausura Que lo haremos Junto también A uno de los Grandes grupos Grupos nacionales De la música tropical Ranchera Me refiero A los charros Del humaco Pero ahora Señoras y señores Llega El momento De presentar A nuestros artistas Estelares Es muy difícil Hablar de ellos Son uno de los Grandes grupos Que ha producido Nuestro país Ellos Han cultivado Nuestras tradiciones Desde hace Mucho tiempo Han recorrido Grandes escenarios De Chile Y el mundo entero Han cantado Ante su santidad Nuestro santo El Papa Juan Pablo II Bueno Tienen una trayectoria Con una infinidad De canciones Muy hermosas Que cuando ustedes Las escuchen Más de algún recuerdo Le van a traer A sus mentes Esta noche Cabrero Se viste de fiesta Cabrero Se viste de gala Para recibir En nuestro escenario A los Guasos De Algarrobal Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué más le voy a decir? A ver Don Eugenio Usted tiene que probar Ahí su micrófono También A ver Si se escucha Si 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 ¿Cómo estamos? Esto sí Espérese un minuto Que voy a colgar La zanahoria Cuelgue la zanahoria Pañuelo Ahí San Bartolomeo Exactamente San Bartolomeo Y mañana Chile 2-0 San Chile Chile 2-0 Eso es mi gala Nos vamos con unas cuequitas Para seguir La línea que dejó El grupo de proyección folclórica El grupo de proyección folclórica Caramba Caramba Dicen Caramba Dicen Dicen Que la se hubo Maire Y del fuego Y del fuego De sus hornos Caramba Y en la red Y en la revolta La tarde Caramba Del corazón Del corazón De una rueda En el pueblo En el pueblo Ecomaire, caramba, planté un laurel, y en la hornilla una fuente, caramba, puse a coser, en el pueblo Ecomaire, caramba, planté un laurel, puse a coser, ay sí, caramba, joyas y platos, y el corazón de greda, caramba, de una ñata, que no hay dos armas finas, caramba, la poma y nina. Ahora sí que sí, cabrero. Adiós, Santiago, querido, allá va, adiós, parque, forestal, si, ay, 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 allá va, adiós, parque, forestal, si, ay, ay, ay. Cerro de Santa Lucina, allá va también la quinta normal, si, ay, 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 allá va, adiós, Santiago, querido, si, ay, 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 adiós, calle San Pablo, con matucana, con matucana, con matucana, adiós, adiós, en mamacuana, y sí, parque, caucinio, donde toman los guapos, también los niños, y ay, 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 en la calle bandera, alguien me espera. Son lagos, son lagos, son lagos, no menos bellos. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá viene, como el gran lago Yanquibue. Allá va, allá va, allá va, allá viene, pirigüeito a la vuelta, todos los santos tienen. Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, verde esperanza, el que vende de sus aguas. Allá va, todo lo alcanza, allá va, allá va, allá va, vaya viene. Allá van al otro lado, todo lo alcanza y sí. Allá van la Corrupango, está cerca del Puyegüe. Allá van lejos del último, en la govilla rica. Allá van goza más rica y mamá. Eso es lo más rico de la cueca, calentarse las manos, ¿no es cierto? Porque meterse las manos en la estufita del pobre es feo, ¿no es cierto? ¿Con qué seguimos? ¿Con otra igualita o no? Don Eugenio, ¿qué opinas de usted? Usted le cantó aquí a la canción a muchas ciudades, le ha cantado a los lagos, le ha cantado a Dios Santiago querido, le cantó a Pomaire y a Cabrero, ¿qué le va a cantar a Cabrero? A María. Hay que cantarle a Cabrero, ¿no es cierto? Inventemos algo. Una canción para Cabrero. Inventemos algo aquí. Y yo creo que la pueden cantar con nosotros, es una canción que ustedes la conocen, de Cabrero. Miren, a ver, don Cristiano, usted que déle el tono ahí. El pueblito se llama Cabrero, y está junto a los cerros y al cielo. Todos. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero. Que le digas a ella, que de amor me muero. El pueblito se llama Cabrero, y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras, o al alto, hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo, te saldrán al encuentro viajero. Y verás como tienen en Chile, para vivo cuando es forastero. Si vas para Chile, te ruego, viajero. Le digas a ella, que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego, viajero. Le digas a ella, que de amor me muero. Que de amor me muero. Sí, pero voy a hacer un reclamo, ¿ah? Porque eso de que te saldrán al encuentro viajero, ¿no salieron los carabineros? Casi los pasaron un parte. Y después nos salió impuestos internos, oiga. No. Pensaron que veníamos de otro país. No, impuestos internos están sacando el tema de fiscalizar si se comen los hot dogs, si no se comen los hot dogs. Exactamente. Están yendo las quermeses. Así que la próxima... Capaz que vengan por aquí. La próxima vez que se estén comiendo un completo, dejen la cortita para el inspector. No, son bromas, son puras bromas. Son bromas. Oiga, don Enrique, aquí yo veo que hay mucha gente que se pregunta, ¿no eran cuatro los huasos de Algarrobal? ¿Qué pasó? Sí, pero mira, a ver. El lenguaje actual lo eliminamos por convivencia de la casa estudio. Lenguaje actual. El lenguaje antiguo anda de paseo. No, Rafael Rodríguez, que está aquí siempre al lado, está con unas merecidas vacaciones y anda fuera del país. No es el que produjo los problemas en Brasil para entrar gratis al Maracaná, pero también usaba barba. Y andaba con la amante los huasos de Algarrobal. Pero viene de vuelta. Pero llega la próxima semana. Le dijeron que se fuera. Sí, a muchos le dijeron, tienen que irse, irse de aquí. Y le tocó también. Así que viene por ahí. Bueno, vamos a cantarle a esta tierra linda, a la fiesta nacional del rodeo. Le vamos a cantar a la mujer chilena de este país maravilloso. Le vamos a cantar a las bellezas de la cordillera, de los ríos, en estas tonadas de Luis Badamonde, que con mucho cariño los invitamos a cantar con nosotros. Arriba mi manco, arriba que ya empezó el rodeo, y la fiesta en la enramada, y hasta en su alegre apogeo. Apura mi manco, apura que ya empezó la corrida, y en todos los corazones palpita fuerte. Ahora te quiero, a ver, escopeta. Ay, 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 ay. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. Hácele punta al champeón, toro, diablo, mano, buena patrón. En el mundo nuevo de la idealidad. Todos. Tierra, que bonita es mi tierra, deja que te cantes hoy tu vida. Quiero, oh mi tierra querida, ser un mensajero de tu amor. Amén. 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 Bueno, a nosotros nos invitaron a la fiesta de los santos y hay un santo que yo creo está en el corazón de todo chileno me refiero a San Juan Pablo II quien en vida se llamaba Carol Boitigua un papa latino, un papa cariñoso, carismático que cuando la iglesia católica supo la posibilidad de que nos visitara tan ilustre personaje hizo un concurso don Eugenio Rengifo que está aquí a mi lado hizo tímidamente una canción que fue la ganadora tímidamente los huasos de Algarrobal la cantamos y no lo van a creer estando posteriormente en Roma Juan Pablo II se instaló al lado nuestro y él mismo cantó estos versos se recordarán de esta canción del mensajero de la vida para que la cantemos todos juntos Padre bueno santo Dios hoy bendecimos tu nombre en esta tierra que alumbra tu luz te damos gracias Señor te damos gracias por tu hijo Jesús y por su apóstol Juan Pablo en este Chile que busca tu luz te damos gracias Señor mensajero de la vida peregrino de la paz danos el pan de la palabra el pan de la esperanza el pan de la verdad mensajero de la vida mensajero de la vida peregrino de la paz vamos juntando nuestras manos cantando como hermanos un canto de unidad vamos juntando nuestras manos cantando como hermanos un canto de unidad muchas gracias es muy lindo para nosotros recordar esta canción porque recordamos un momento tan importante del país en que se inició un camino que todos queríamos un camino de reconciliación entre los chilenos un camino de libertad, de democracia un camino de lo que siempre ha sido este país gracias a esa visita que hace ya más de 20 años estuvo con nosotros así que muchas gracias por acompañarnos con esta canción para recordar esos momentos justamente muchas gracias por acompañarnos y les dejamos evidentemente un mensaje la reconciliación todavía no se ha logrado tenemos que seguir trabajando y ser más hermanos vamos a cantar canciones de grandes compositores chilenos así como fue lo de Luis Bahamón de hace poco rato atrás como fue lo de Margot Loyola esta cueca tan linda la pomairina como fue Segundo Zamora ahora Luis Aguirre Pinto con esta canción que le canta al río calle calle camino de luna de corral voy a Valdivia mientras se duerme la tarde por un camino de luna voy remontando las aguas por un sendero de plata van y barca sobre el río es la luna que se baña en la noche y en el frío a ver todos ahora en el río calle calle se está bañando la luna se está bañando de duda escondida tras la espuma voy cantando por el río mientras la luna se baña en la noche y en el frío la noche canta contigo y yo canto con el alma vengo de niebla y amargos y he quedado sorprendido porque lo he visto nublado ni de amargura he sabido en el agua se dibujan mil reflejos caprichosos es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco en el río calle calle se está bañando la luna se está bañando de duda escondida tras la espuma voy cantando por el río mientras la luna se baña la noche canta contigo y yo canto por el alma en el río calle calle se está bañando la luna muy agradecido muy agradecido porque la ciudad más linda de Chile es Valdivia no, si después de Cabrero claro claro pero es que en Valdivia nací Yopo sí, pues al ladito de Lanco ahí hay un pueblo que nos parece ni en los mapas se llama Ciruelo o sea, dice Ciruelo pero todo el mundo lo conoce como Ciruelo ¿no es cierto? es Ciruelo de ahí vengo yo y saben cómo se llama la parroquia que hay ahí Santa Teresa de Jesús de los Andes o una la primera Santa Chilena pues no me pongan mala cara la primera Santa Chilena bueno seguimos cantando ¿no es cierto? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de Raúl de Ramón? no se acuerdan yo tampoco pero me acuerdo que tenía una familia larga porque cantaba él la María Eugenia su mujer y los dos niñitos niñitos que uno es abogado mayor que yo ya es abuelo y el otro niñito es médico pero no le voy a decir la especialidad porque si no van a ir todas las mujeres ahí a atenderse con él Raúl de Ramón hizo canciones muy lindas y siendo santacruceño de aquí de San Fernando hizo canciones curiosamente Nortina con ritmo Nortino y una de ellas es esta rosa colorada que le hizo su mujer a ver si la cantan con nosotros vamos don Cristian se va cimiendo el sendero al vientre de las arecas así va mi corazón culebreando entre las penas el opaco redoblar de las uñas de las mulas se agolpa en mi corazón con repicar de amaruga rosa colorada ¿quién te des ojos? rosa colorada ¿quién te des ojos? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? uh 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 la larga fina de mulas polvorientas y cansadas se derrama sobre el verde corazón corazón de la quebrada el pueblo parece un uño de vicuñas escarchos y al humo de los ojos de su aliento en la madrugada rosa colorada ¿quién te des ojos? rosa colorada rosa colorada ¿quién te des ojos? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? ¿de qué le sirve al arriero llegar al fin del sendero si no ha de encontrar en él alegría ni consuelo su consuelo su consuelo está en la tropa en su eterno caminar y el crujir de los arneses cantando en la soledad rosa colorada ¿quién te des ojos? rosa colorada ¿quién te des ojos? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? ¿por qué no esperaste en mi vida que llegara yo? Muchas gracias hay una cueca muy linda que le canta a la mujer chilena a la mujer regalona don Enrique usted que sabe de esas cosas ¿cómo se regalonea a una mujer? llevándole el desayuno a la cama por ejemplo pero igual me echaron de la casa pero así que cuidado no funcionó no funcionó porque a ella le gustaba el café ¿y tú le llevaste? yo le llevo unas hierbitas verdecitas canabi creo que se llaman con razón igual por eso te digo me echaron si no bueno échale con esta cueca la regalona entonces la mujer mire mire voy a ser bien honesto a ver a ver ¿cuál es el mejor amigo del hombre? el perro vaya a ver lo que te va a pasar en tu casa hoy día en la noche cuando tu mujer diga que eres más al perro que a mí la mujer es el mejor amigo del hombre sale caro pero es la mujer la mejor amigo del hombre nos acompaña nos cuida la mujer más linda que ha existido en el mundo es la polola ¿o no? claro yo le quito las tarjetas a la señora antes de salir hay que hay que atenderlas hay que regalonearlas mira se le está haciendo agua a lo helado a la señora ahí chica mañana le van a llevar sopa y pillas pasaje en la mañana ay 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 bueno empezamos con esta cueca regalona para estas mujeres chilenas ponga a ver esas mujeres chilenas tan consentidas que son déjame que te llame la consentida porque todo consigues mi vida con tus porfías porque todo consigues mi vida con tus porfías primero mi cariño mi idolatría y después mi pasión mi vida de noche y día déjame que te llame mi vida la consentida con sentida del alma amor de amores amor de amores para que no llores si yo te lo digo yo te lo digo donde quiera que vayas mi vida yo iré contigo eres la consentida eres la consentida mi vida reina que no llene que no llene que no llene me he abstravedo que no llene y mi vida me he abstravedo que no llene que no llene ni debajo Mi negra se me ha ausentado y a la mar me fui a llorar Ay mi negra, ¿dónde estarás? Las olas me respondieron y a tu amor no vuelve más Ay mi negra, qué linda que estás Han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado más Dejé la venir llorando, que llora y de consola A ver todos A branquicha, branquicha, brancancha Al laito del cerro El Pilar A branquicha, branquicha, brancancha Al laito del cerro El Pilar Se me ha ido con otro a playancha Y mi negra no me quiere más Pero no importa, así es mi suerte Señora, pásenme un trago Señora, prefiero el fuerte A mí, naranjas, el naranjero Que pásenme un trago luego Curarme quiero Ahí van los guasos con su animal Luciendo mantas tan lindas Como las guinas de un gran guindad Luciendo mantas tan lindas Como las guinas de un gran guindad Écheme un novillo Écheme un novillo por la media luna Junto a la bandera le hago la tajada Y si se le pasa a la yegua Fortuna Mecón Que la ataco con la colorá Y si se le pasa a la yegua Fortuna Mecón Que la ataco con la colorá Muchas gracias Vamos a recordar a Rolando Alarcón Ese gran compositor chileno De aquella época de la nueva canción chilena Y antes que había sido parte muy importante del grupo Cuncumén Con estas dos canciones que le cantan nuevamente a la mujer chilena ¿Usted no tenía una canción para el hombre chileno, don Enrique? La verdad que usted no ha escrito ni una para el hombre chileno Pero todavía me lloran así que ¿Cómo? Escrito para los caballos, para otras cosas Le hemos escrito, no Le hemos escrito Al rey de la media luna Así es pues Don Ramón Cardemil Claro pues Aunque hoy día ya lo superaron en títulos ganados Don Juan Carlos Loaiza Valdiviano, por supuesto Ya está ¿Ah? Vamos Le hemos escrito al papa No, si le hemos escrito Pero ahora vamos a cantarle a la mujer A la mujer chilena en la historia de este país A ver todos Esta se la saben Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa Hermosa, fina, valiente Hermosa, fina, valiente Y su mirada orgullosa ¡Haz pateado mi alma! A la red, a la rosa niña Bailaba José Miguel A la red, a la rosa niña Gritaba José Miguel Doña Javiera Carrera, su patria libre quería Doña Javiera Carrera, su patria libre quería La independencia de Chile La soñaba noche y la soñaba noche y la soñaba noche y día La soñaba noche y día ¡Haz pateado! A la red, a la rosa niña A la red, a la rosa niña Gritaba José Miguel Cuatro reyes A la red, a la rosa niña Gritaba José Miguel Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver Viva la patria que nace Vamos a ver, vamos a ver ¿Alguien sabe bailar cirilla? Yo tampoco Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble Mi tía la perigona y mi pairino el redoble Mi tía la perigona y mi pairino el redoble Y cuando bailaron, y cuando bailaron, y cuando bailaron Wifa se enamoraron Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la calante ama Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la calante ama Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Cuando se casaron, cuando se casaron Cuando se casaron, Wifa que se ensartaron Muchas gracias Queremos agradecerles el cariño de esta noche Con estas canciones chilenas que nos gustan tanto Que hemos paseado por todo el país y por todo el mundo también Queremos agradecer a las autoridades de la ciudad Al señor alcalde por habernos invitado Don Mario, muchas gracias Tenemos un regalito para usted que después se lo entregamos La música nuestra se la vamos a dejar de regalo, señor alcalde Muchas gracias y los invitamos a terminar nuestro show con estos valses Para que los cantemos y bailemos todos En una aldea costera de promisadas arenas Vivía un viejo marino que canta pasadas penas Fue pescador y lo veo en aquellos años pozo Ese chilote marino que como él no hay otro ni habrá nunca más Voy recordando el pasado, siente ansias de llorar Piensa en su voz de marino Piensa en su voz de marino Cuando sale a navegar Con las marinas Con las marinas tiritando Viene un fuerte ventalón Confía en su gente Desde la pro al timón Confía en su gente Desde la pro al timón Cariño te espero a la luna Cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna Seremos dos almas que sueñen Cariño te espero a la luna Cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna Seremos dos almas que sueñen Un color de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Vamos bailando Tú me lo tejiste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tú, cariño Cariño te espero a la luna Todos Cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna Seremos dos almas que sueñen Cariño te espero a la luna Cariño te espero a la luna En una aldea costea Cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna Cariño te espero en el muelle Cariño te espero en el muelle Cariño te espero en el muelle Y bajo la luz de la luna Cariño te espero en el muelle Cariño te espero en el muelle Cariño te espero en el muelle Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño No quiero tu cariño Vamos a invitar a nuestro Alcalde por favor Que nos acompañe acá en el escenario Para entregar un reconocimiento A estos grandes artistas Que hoy nos han deleitado Con estas hermosas canciones Viene nuestro alcalde Don Mario Guierke Para hacer entrega De este recuerdo Que se llevan esta noche Los Guasos de Algarrobal Por su actuación En nuestra versión número 12 De esta fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos Ahí está ¿Quién recibe? Ahí está maestro Recibiendo ese reconocimiento De nuestro municipio Y por supuesto El aplauso De este gran público Que esta noche Nos está acompañando A ver Y también tienen un regalo Para nuestro alcalde La última producción De los Guasos de Algarrobal Para nuestra primera autoridad También le hacen entrega Bueno Un tema más Maestro por favor El público Les pide Muchas gracias Queridas amigas y amigos El Cidí se lo llevó El alcalde Así que mañana No el domí El lunes El lunes a las 10 de la mañana Pueden pasar a escucharlo A la municipalidad A la municipalidad Bueno Nos alegramos mucho Que disfruten De esta música Tan linda Y les deseamos Lo mejor En esta fiesta De Cabrero Durante el sábado El domingo también Ojalá Yo veo que está lleno De gente allá La comida Ha estado muy buena Por lo demás Hay lindos kioscos Así que los felicitamos Por esta fiesta de los santos Sí ¿Cuándo es San Enrique? San Enrique El día 13 Del próximo mes El mismo día De Santa Teresa De Jesús de los Santos ¿Qué le parece Don Enrique Barros? Mire usted Mire usted Y San Cristian Mi amigo Cristian No sé cuándo es No sabe Es como en noviembre Como en noviembre El 12 ¿Y cuándo es mi santo San Eugenio? Ya pasó Ya pasó Ya pasó Al agua A lo mejor no hay San Eugenio Oye no Pero yo quiero mandar un aviso En realidad Yo como soy acampado Recorrí todos los locales Y al fondo fondo Hay un local Local de churros Justo el local anterior Había una señora Que dijo que el marido Había salido a comprar cigarro Si alguien lo ha visto Que vuelva por favor Amor Ya Vamos con estas lindas tonadas Y los invitamos a cantar Todos juntos Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado más? ¿Por qué me han pagado más? Ojos negros Me hicieron Yo vendo unos ojos negros ¿Por qué me miráis así? ¿Quién me los quiere comprar? Tan alegres para otros Para otros Y tan triste es para mí ¡Déle, don Cristian! Como si fuera brasilera ¡Bien! 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 Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo Yo vendo unos ojos negros Me voy a la orilla del mar ¿Quién me los quiere comprar? Arréntame a las bolas Si han visto a mi amor pasar ¡Otra vez, don Cristian! Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Muchas gracias Cabrero Muchas gracias Muchas gracias Que lo pasen muy bien Felicidades Queridos amigos Con este aplauso Despedimos A estos grandes artistas Que esta noche nos han acompañado Los Guasos de Algarrobal A ustedes En nombre de la Municipalidad De Cabrero En nombre de nuestro alcalde Don Mario Guerque Nuestro agradecimiento Por habernos acompañado En la primera jornada De nuestra fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos Recuerde Mañana A las 11 de la mañana Se abren las puertas De nuestro complejo Para que ustedes Sigan compartiendo Junto a nosotros Y al mediodía Todos juntos A celebrar Dios mediante Un triunfo de Chile Ante el equipo de Brasil Estaremos transmitiendo En pantalla gigante Para todos ustedes Y así Vamos a tener Un variado programa De actividades Para compartir Queridos amigos Buenas noches Muchas gracias Por habernos acompañado En nuestra primera jornada ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en la transmisión En vivo de TVC Mi Canal Junto a FM10107.9 Nos encontramos Con el director del grupo Los Guasos de Algarrobal Estamos muy contentos De haber participado En esta fiesta de Cabrero Realmente ha sido lindísimo El respaldo Que nos ha dado el público Esta noche Y estamos muy contentos Porque el cariño A la música chilena Se ve claramente Aquí en esta zona Sin duda Una presentación increíble Toda la gente Estuvo coreando Cada una de las canciones Recordando viejos tiempos De la música chilena Recordando Quizá Tiempos de antaño Cuando ellos eran niños En el campo Recuerdos Que se vienen a la mente ¿Qué puede decirnos Al respecto acerca de eso? De ver a la gente Coreando todas sus canciones Eso indica Solamente Solamente de que la gente En nuestro país Tiene mucho amor Mucho cariño Por lo más propio de nuestro Por nuestra identidad Por aquellas cosas Que nos han enseñado Nuestros antepasados Nuestros padres Nuestras mamás Los abuelos Que han cantado Estas canciones Toda la vida Y nosotros las hemos ido aprendiendo En el transcurso del tiempo Y la gente Quiere eso Le gusta eso Porque es parte de su vida Es parte de nuestra historia Es parte de nuestros santos Como la Santa Teresita Es parte de lo que es la vida Acá en Chile Muchas gracias Muchas gracias entonces por sus palabras Una excelente presentación Aquí en nuestra comuna Así que le agradecemos nuevamente Por sus palabras Y por su presentación Mil gracias De verdad Esto ha sido la Transmisión en vivo Para TVC mi canal Y de FM10 Para todos nuestros amigos Y amigas Gracias Gracias El alcalde de la comuna de Cabrero El señor Mario Hierro Quiquevedo ¿Cómo evaluaría esta primera jornada De la Feria Costumbrista de Cabrero Celebra Los Santos? Bueno Primero que todo Saludar nuevamente a FM10 Por que están aquí trabajando Muy tarde verdad Para sacar en vivo Todo el programa Que estamos llevando a cabo Acá en Cabrero En Calpón Multimento Y también a todos nuestros amigos Que nos están siguiendo A través de TVC mi canal Ustedes nos pueden ver Junto a nuestro concejal Don Farid Farrán Don José Figueroa Nuestro amigo Vicente Aquí que también Nos quiso acompañar La verdad que una buena Una Digamos Una buena evaluación Hemos tenido Un buen marco de público Hemos tenido un orden Los funcionarios municipales La verdad que se han puesto La camiseta una vez más Siempre lo he dicho Ellos Trabajan muy bien Por su comuna Están Muy motivados Para sacar adelante Todo tipo de actividades Que nosotros Estem organizando Así que una Una evaluación positiva Esperar que mañana Sea de la misma forma Y el día domingo Terminando igual Sin desmanes Sin problema Como se ha visto Hasta el día de hoy En donde haya llegado La familia A compartir En donde han llegado Los amigos A poder disfrutar De un rico plato De un rico ambiente Tenemos dos pantallas gigantes Buena música Stamp Cocinería La masandería Etcétera Está todo muy lindo Y faltan ustedes nomás Aquellos que no pudieron venir El día de hoy Les invitamos Para que mañana Puedan acercarse Al galpón multievento A disfrutar con la familia Que hay una seguridad tremenda Están nuestros funcionarios Municipales Trabajando Para que todo Salga De buena forma Así que un gran saludo A toda la familia cabrerina A toda la familia De nuestra comuna Y bueno Mañana Nos estaremos viendo En este mismo canal Y a través de esta misma emisora También Estamos en compañía De nuestros concejales El señor José Figueroa Y el señor Farid Farrán Quisiera que nos contaran Cual es su apreciación Acerca de esta importante Fiesta costumbrista En su tu décima versión Hola, hola Buenas tardes A todos Buenas noches No, contento Realmente Por La concurrencia De tantos vecinos Tenemos grandes stands El show estupendo Así que no Están todas las condiciones Dadas para que todos los vecinos Los acompañen Yo hago un llamado A todos los vecinos Que los acompañen Que vengan al galpón Las condiciones están dadas Hay seguridad Los alimentos Impegue todo Sanidad Está Altento Así que no Está Todo dispuesto Para que los vecinos Vengan a acompañarlos Y para que cada día Esta fiesta siga creciendo Así que De nosotros depende Que la sigamos Engrandeciendo cada día Eso Así es pues don José Don Farid ¿Cuál es su apreciación Acerca de esta importante fiesta? Bueno, yo creo que esta Como dijo el alcalde La decimosegunda versión De una fiesta costumbrista Que va en el fondo De rescatar nuestras costumbres Nuestras tradiciones En lo que es Nuestro campo chileno Así es que Yo creo que Esto está todo preparado Un privilegio Haber escuchado Los Guasos Algarrobal La gente que no asistió La verdad es que Se perdieron Un lindo espectáculo Y todo está Bien hechito Todo está organizado De tal manera Siento que La seguridad Carabinero Policía de Investigaciones Están funcionando Los funcionarios municipales Está todo Así es que La gente que no ha venido Tenga la oportunidad De poder asistir Y presencial Ya que Este es un espectáculo De tipo gratuito Que el municipio Le entrega a su comunidad Así que estamos trabajando Todos para ello Así que Bienvenido Y que nos acompañe Porque la fiesta Es de todo Cabrero Cabrero celebra Los santos Así es Pues como decía Nuestro concejal Don Farid Farrán Una fiesta totalmente Gratuita Un gran esfuerzo Que ha hecho La municipalidad de Cabrero Para que todos Los vecinos De nuestra querida comuna Puedan asistir A esta importante fiesta Que es una tradición Que año a año Se realiza En el Calpón Multivelto Municipal Así que la invitación Ya está hecha De manos De nuestro alcalde De nuestros concejales Para que asista Este sábado Y este domingo A continuar celebrando A continuar celebrando De Cabrero celebra Los santos Aquí en nuestra querida comuna Muchas gracias Señor alcalde Señores concejales Por sus palabras Por sus palabras La madre Eléctis Eléctis